Hola, les mando un saludo muy cariñoso a las redes de Pantomax. Su amiga, Lencha, Luz y la Mariscal, hoy llega una puerquita con su mamá y le dice ¡Joy, joy! ¡Mani, Mani! Y dice la mamá, ¡Joy, joy! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Joy, joy! ¿Por qué tengo esa rafadita ahí? Si la tuvieras en la espalda, ¡Joy, joy! Serías alcancía. ¡Joy, joy!